Hoy toca hablar del capítulo 5 y el capítulo 6 de Titans. Déjenme decirles que cada vez que veo un capítulo nuevo de esta grandiosa serie, me voy enamorando mucho más de ella. Esto es Movie Addiction Pty, Titans Edition. ¡Hola! ¿Qué tal mis amigos de YouTube? Mi nombre es Yare. Como siempre, les doy la más cordial bienvenida. Y a los nuevos, por supuesto, los invito a que se suscriban para que puedan tener contenido nuevo cada semana. Si no estoy en mi lugar usual donde hago mis videos, estoy en la sala de mi apartamento debido a que tengo un problema con mi luz y acá hay un poco más de luz. Y como estoy grabando ahorita de noche, pues prefiero hacerlo acá afuera por el momento. Ya mañana entonces sí hago mis videos allá. En fin, no importa. Quiero hablarles del quinto y el sexto capítulo de Titans. El capítulo número 5, titulado Together, es un capítulo que a mi parecer nos muestra que la serie tiene sustancia. ¿Y a qué me refiero con sustancia? Que sentí, ¿verdad? Que la serie tenía un guión y una dirección bien lograda. Quizás esto debido a dos conversaciones que se dieron, cortas conversaciones, ¿verdad? Entre Beast Boy y Raven y otra que se dio entre Corey y Dick Grayson o Robin, ¿verdad? Fueron conversaciones bastante cortas, pero fueron conversaciones con mucho contenido, ¿verdad? Y mucho desarrollo de personaje. Lo que nos da como entender y lo que nos demuestra, pues, de que esto no es una serie de simplemente superhéroes. No es una serie de simplemente peleas y hay los héroes y la cosa. No, es una serie que tiene bastante contenido, ¿verdad? Es una serie que tiene bastante guión, que tiene desarrollo de personajes. Y a mí en lo personal me gustó muchísimo ver este pequeño toque en la serie. Esto lo hemos venido viendo durante todos estos capítulos, pero yo no sé por qué este capítulo en particular me abrió los ojos con respecto a esto. Y me hizo entender, pues, que estamos tratando con una serie, no una simple serie de superhéroes, sino una serie que tiene muchas bases emocionales, muchas bases psicológicas, ¿verdad? Y que tiene un desarrollo de personajes fenomenales. En esta serie, digo, en este capítulo vemos como cada uno de estos personajes va demostrando lo que es capaz de hacer. Vemos por primera vez como este gran ensamblaje, ¿verdad? De este equipo, Beast Boy, Raven, Starfire y Robin, ¿verdad? Y Robin le hace, o sea, le pide a cada uno, ¿verdad? Que demuestre que es de lo que es capaz, ¿verdad? Cada uno demuestra y Robin se queda como que, bueno, yo lo único que les puedo decir es que yo los puedo mantener vivos. Claro, porque él no quiere decir que realmente él es Robin, ¿no? Sin embargo, al final del capítulo, no al final, sino casi al final del capítulo, ¿verdad? Él queda demostrando que es Robin y, pues, ya todo el mundo se da cuenta, bueno, el grupo, pues, se da cuenta de que él es Robin. El personaje de Starfire, a pesar de que tiene muchas críticas porque la actriz es negra y en lo cual, personalmente, pienso de que hicieron un mal casting no por la actriz o por su manera de actuar o por su manera de expresarse porque realmente, para mí, ella es uno de los mejores personajes, creo que le da al grupo este toque maternal, este toque de protección, ¿verdad? Y creo que es una badass, de verdad, soy fan, es súper badass. Sin embargo, creo que se equivocaron, ¿no? Pero, pues, lo digo, al final es cuestión de otra perspectiva y es cuestión de cómo tú te sientes con respecto a lo que estás viendo, ¿no? Y ella realmente lo está haciendo bien. Beast Boy, bueno, realmente no vemos mucho de Beast, o sea, sí vemos porque ya está metido en el grupo, pero me refiero, pues, a su parte esta de lo que él es, ¿no? Y Raven, por supuesto, con su locura y sus diablos y sus cosas metidas adentro que usted sabe muy bien qué es lo que pasa con ella para los verdaderos fans de DC y que han leído los cómics de Teen Titans. Al final del capítulo vemos la introducción del grandioso Jason Todd y, a ver, yo les voy a decir una cosa. Yo sé que esto no está conectado ni al Arrowverse ni está conectado al DCU, ¿verdad? No está conectado a ninguno de estos dos universos. Creo que está solo, ¿verdad? Es como una especie de Krypton que también está solo. No sé si en algún futuro los van a llegar a conectar. Sin embargo, las secuencias de peleas de los dos Robin, porque en este capítulo vemos a Robin y a Jason Todd peleando. Quería mostrarles una comparación, ¿verdad? De estos dos clics que lo deberían estar viendo ahorita mismo en pantalla. Y aquí pueden ver cómo son prácticamente iguales a las peleas de Ben Affleck, ¿verdad? De lo poco que hemos visto de Ben Affleck y que precisamente la pelea de la cual me estoy hablando es la del warehouse. Así que vemos esta introducción de este personaje, Jason Todd, y así es como termina el capítulo. El sexto capítulo es todo Jason Todd. La verdad es que me encantó este pelado que se me pasa, se me olvida el nombre ahorita mismo. Lo voy a poner por ahí. Hace un excelente papel. Yo creo que yo he hablado ya de Dick Grayson. Creo que el actor que hace de Dick Grayson se nota, se nota esta diferencia entre estos dos Robin. Se nota que Dick Grayson es una persona más centrada, una persona que está buscando otra manera de ayudar a las personas. Sabemos de que a las finales él se va a convertir en Nightwing, ¿verdad? Y lo veo mucho parecido a lo de los cómics. Lo veo mucho con ese camino y yo veo a Dick Grayson y veo a Nightwing. Y Jason Todd me recuerda mucho a Damian, pero es Jason Todd. Es el rebelde Jason Todd. Inclusive hace cosas que Batman no está de acuerdo, que Batman no sabe qué está haciendo, ¿verdad? Hay una escena, wow, increíble con un movimiento de cámara cuando él está peleando. Y quiero pensar de que no fue así, pero más o menos como que sí le hizo daño como a la columna vertebral de uno de los policías. Esta escena me dejó impactada, ¿verdad? Y esta es la escena cuando este Dick Grayson le dice como que, oye, ¿qué tú estás haciendo, no? Y ahí vemos que, ¿verdad? Los True Colors de Jason Todd te hace creer de que en un futuro él puede, después de haber sido asesinado, o después de ser asesinado por el Joker, te hace creer, te hace ver de que él sí se va a convertir en Red Hood, ¿verdad? Pero la verdad es que, wow, para mí los dos personajes, estos dos personajes han sido excelentes. En este capítulo de Jason Todd vemos como que más interacción con lo que es el mundo de Batman, ¿verdad? Vemos un safe house con toda esta tecnología de Batman. Vemos por primera vez un glimpse de lo que es el Batimóvil, un Batimóvil muy parecido a la cómica de Batman, ¿verdad? También me recuerda mucho el Batimóvil de Tim Burton, ¿verdad? Sin embargo, algo que les quería comentar y no quiero que se me pase y se me vaya de la mente, como realmente no hemos visto mucho en el DCU, no hemos visto tanto Gotham, ¿verdad? Este episodio me recordó mucho al mundo creado por Christopher Nolan, ¿verdad? Lo que me hace pensar que de repente, digo, uno puede soñar, ¿no? Yeah, keep dreaming, ya, ¿verdad? Uno puede soñar, o sea, que de repente esto podría estar conectado al mundo cinematográfico de The Dark Knight porque todo, todo, las calles, los policías, la iluminación, dentro inclusive del precinto de los policías donde este Dick Grayson va a hablar con un policía porque tienen a una persona de la familia, de los que están, son integrantes de, 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 ¿cómo es? De los, de, de, Dios mío, pero es que, pero es que te digo, son integrantes de la banda de los Maroni, ¿verdad? Todo esto, toda esta ficción que han creado alrededor de este personaje de Dick Grayson, Jason Todd y Batman, obviamente, se parece mucho y sabe mucho a la, eh, eh, la historia, pues, de The Dark Knight y pareciera como que viniera de ahí, ¿no? Inclusive me puse a analizar también el vestuario, ¿verdad? El costume de los dos y podría parecer que salió, hablan de Kevlar, pareció de, eh, del mundo cinematográfico de The Dark Knight y, wow, no sé, o sea, la, la, la Fighting Styles es de Ben Affleck, del, del Batman de Ben Affleck, sin embargo, no sé, es algo muy, muy bueno y muy interesante. Pero bueno, vemos este, esta introducción de Jason Todd y la verdad es que, eh, para mí fue excelente. Eh, no vemos mucho avance en la historia porque realmente lo que nos está mostrando es, lo que es Jason Todd, ¿verdad? Y, eh, algo que les quería mencionar, yo sé que ya se los he mencionado, pero la música, para mí está on point. Me puse a investigar quiénes eran los compositores, son dos compositores, son compositores que han trabajado en, eh, eh, por lo menos en Star Wars Rebels, eh, ha trabajado también en Making a Murderer, ese documental de, de Netflix. Eh, el otro, si no me equivoco, eh, ha trabajado en, se me, se, ya se me olvidó, lo debo estar poniendo ahí, por favor, o sea, digo, ha trabajado, han trabajado en, en scores muy buenos, ¿verdad? Lo cual me hace pensar que, bueno, por ende, el score es bueno, ¿no? Pero bueno, mis amigos, realmente yo hago estos videos para comentarles lo que me están pareciendo los capítulos de Titans, me están gustando muchísimo, creo que es una serie muy buena, creo que es más buena que Iron Fist, Luke Cage y Jessica Jones, bueno, sí, y Jessica Jones juntos. No voy a decir que es mejor que Daredevil porque Daredevil está a otro nivel, ¿verdad? Además de que Titans nada más tiene una sola temporada, todavía no podría comparar las dos, pero, eh, va por muy buen camino y de verdad se las recomiendo. Así que, mis amigos, esto ha sido todo por el video de hoy, por favor, si te gustó mi video, regálame un like, recuerda a los nuevos suscribirse, ¿verdad? Si ya lo has visto, si tienes algún comentario, déjamelo en la caja de comentarios a ver qué opinas. Y eso sería todo, nos vemos en el cine.